Soñadores de la vida, siempre convencidas Lo que pasa, mi amor, es que... ¿Qué? Es que todo fue por salvarle la vida a Victorio ¿Cómo? Sí, 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 Rosita Anoche un marido ofendido iba a matar a Victorio Y entonces, pues, obviamente yo intercedí por él como lo haría un buen amigo Y mira nomás, mira Mira nomás lo que me saqué por andarme metiendo Creo que se llama... Ay, se llama Victoria Y ella y tu querido novio... Se besaron ¿Sabes qué, Manuel? No te creo nada Nada más lo estás diciendo para fastidiarme Y te digo una cosa Qué mala onda, ¿eh? Porque Gerardo es tu amigo Y lo único que quiere es ayudarte con tu problema... Con tu problema de las drogas Ah, ¿no? No ¿Y qué vas a hacer para evitarlo? ¿Quieres ver? ¡Eso arde, Manolo! ¡Eso arde! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de un lado! ¡Basta ya! ¡Dije que ya! ¡Dije que ya! ¡La escuela no es un ring de volteo! ¡Usted dice que van de mal empleo! ¡Que me van a mi despacho en este mismo instante! Tus intrigas han provocado que Fernanda y yo nos alejáramos Y eso me molestó muchísimo ¡Es que nada! No voy a tolerar que vuelvas a hacer una tontería como esa, ¿entiendes? ¡Oyes! Pero si mi único pecado es amarte incondicionalmente, José Luis Lo único que he hecho es amarte con todas mis fuerzas ¿Es pecado eso? Jaqueline, entiende, por favor No debes quererme Así Tu amor hacia mí es imposible Ya hemos hablado de eso muchas veces Bueno, ¿y qué quieres que yo haga con el amor que siento por ti, José Luis? No puedo negar lo que siente mi corazón Por favor Por favor, dame una oportunidad Sí, déjame quererte No, Jaqueline No, Jaqueline No, Jaqueline Lo mejor es que busques a un muchacho de tu lado Yo no puedo corresponderte ¿Van a ser Fernanda, verdad? ¿Es por ella que no quieres hacerme caso? Ya te di las razones por las cuales tú y yo no podemos llegar a querernos Y lo más importante es que yo no te amo Nosotros no podemos tener ninguna relación amorosa, Jaqueline Jaqueline Por favor Olvídate de mí Sácame de tu corazón No, ¿para qué darle más vueltas al asunto? La amo, Fernanda La amo Definitivo Los voy a castigar por igual Quiero que este sábado se presenten en la escuela Y se me ponen a pintarla Usted es un hombre admirable, don Eugenio Gracias Lo aprecio Le tengo mucho aprecio como amigo Pero no lo amo, don Eugenio No No lo amo Nunca pensé que don Eugenio Se iba a atrever a decirme que Que me ama Ay No sabes las cosas que me dijo Que me ama locamente Me ama locamente